En más información, en el hospital Roosevelt asistieron a cuatro hombres que resultaron heridos con una granada de fragmentación. Este hecho ocurrió en la zona 1 de Villanueva. Y es Carla Mejía quien a continuación nos brinda más información. Adelante, Carla. Hemos estado pendientes de la salud de estas cuatro personas. Miguel Padilla, Sergio Rodríguez, en este caso también estaba Baudilio Aceituno, según la información que nos había brindado, y Luis Matías. ¿Qué pasó con estas cuatro personas? Ellos fueron referidos al hospital Roosevelt por la gravedad de las heridas que llevaban después que se detonó esta granada en la zona 1 de Villanueva. Los socorristas mencionaron que los trasladaron al hospital Roosevelt y ahí fueron atendidos en el área de emergencia. Ya nos han actualizado la información por parte de las autoridades de este centro asistencial e indican que ya únicamente hay una persona que ya se encuentra en la parte del encambamiento del hospital Roosevelt. Es decir, que pasó del área de emergencia para el encambamiento y que se encuentra estable. Los otros tres se fueron de este centro asistencial y ya no les compete a los médicos velar por estos tres hombres quienes salieron lesionados por esta granada de fragmentación, según la información que nos brindan. La otra persona podría salir en las próximas horas o días, todo depende cómo evolucione, pero que actualmente se encuentra bien, según la información que nos brindaron. Y más información, el Ministerio Público confirma que el granadazo de noche en Villanueva fue con una granada de uso exclusivo del Ejército. Es Maybel Saucedo quien nos brinda más información al respecto. Adelante. Gracias, compañeros. Es que efectivamente nos hemos movilizado a la séptima calle y quinta avenida de la zona 1 de Villanueva, lugar en donde se registró este granadazo anoche. Y es que déjeme mostrarle que en esta parte del suelo es donde aparentemente cayó la granada de fragmentación anoche, lo cual produjo también parte de desprendimiento de este asfalto sobre la séptima calle y también varios productos que estaban en la parte del techo de este bar, como bien les señalamos, en la zona 1 de Villanueva. Ustedes observan todos los agujeros que quedaron en este punto y es que luego de la explosión se dio que varias personas resultaron heridas. Y en este caso, pues podemos señalar que las personas heridas fueron trasladados al hospital Roosevelt. Fueron cuatro hombres. Ellos fueron identificados como Miguel Ángel Padilla, de 54 años, Sergio Alberto Rodríguez López, de 36, Baudilio Aceituno Lorenzana, de 31 y Luis Felipe Matías, de 29. Hasta el momento las autoridades están investigando lo sucedido. La Fiscalía Municipal de Villanueva procesó la escena en donde fue detonada una granada de uso exclusivo del Ejército el pasado lunes 20 de noviembre. Esto en un negocio ubicado en la zona 1 de Villanueva. Asimismo, el personal fiscal se encuentra realizando las diligencias en seguimiento a este caso para lograr la individualización de los responsables de este hecho. Hasta el momento se ha recabado declaraciones testimoniales y se ha dado seguimiento a cámaras de videovigilancia aledañas al lugar de los hechos para esclarecer este lamentable hecho que dejó como resultado cuatro personas heridas. También vamos a mostrarles parte de los daños que sufrió una de las viviendas que está enfrente de este local, de este bar, porque también, por ejemplo, vemos que dos de las ventanas, una ventana y también la ventana de la puerta, sufrieron graves daños luego de esta explosión. Lo que queda por este lugar son los vidrios, ya la desfragmentación o como bien se le conoce a algunos chayes que como ustedes observan está acá y también, como les decía, parte de lo de la estructura de arriba de este bar.